Hoy os traemos un tema que está sacudiendo el mundo de los mercados y de la economía, y es que ¿alguna vez os habéis preguntado cómo es posible gastaros más dinero del que ganáis sin endeudaros? Esto los gobiernos lo están haciendo constantemente, pero hay un límite. Y hoy Ray Dalio ha salido diciendo que estamos ante la mayor transferencia de riqueza de la historia. Pero ojo, esto no es tan bonito como suena. ¿Queréis saber más? Ray Dalio, que es el fundador de Bridgewater Associates, ha estado últimamente hablando mucho sobre este tema. Para el que no lo conozca, Bridgewater es el fondo de cobertura más grande de todo el mundo, así que por lo que se ve, este tío sí sabe de lo que habla. Pero antes de entrar en materia, ¿quién es Ray Dalio y por qué debemos escucharle? Pues Ray Dalio, como he comentado antes, fundó el fondo de cobertura más grande del mundo, Bridgewater Associates, en 1975. Bridgewater ha tenido un éxito durante muchísimos años, lo que ha elevado la red de Dalio a más de 19.000 millones de dólares. ¡Wow! Es considerado el inversor macroeconómico más respetado del mundo. Su influencia es tal que una simple publicación de LinkedIn se hace viral en unos pocos minutos y es cubierta por los principales medios. ¿Y cuál es esta transferencia de riqueza de la que se refiere Dalio? Pues Dalio advierte que ha habido una transferencia masiva de dinero de los gobiernos hacia los ciudadanos. Esto ha llevado a mucha gente común a sobrellevar la situación económica actual, pero ¿a qué precio? Y más importante todavía, ¿cómo se ha hecho esta transferencia? Para entenderlo mejor, vamos a desglosar los mecanismos que están impulsando esta transferencia. El primero en la lista es la impresión de dinero y es que los bancos centrales están imprimiendo dinero de la nada. Este dinero se usa para comprar activos financieros y bonos del gobierno, lo que inyecta efectivo a la economía. El segundo mecanismo son los estímulos fiscales y es que ¿recordáis cómo Estados Unidos empezó a dar dinero a todo el mundo? Pues sí, esos cheques que se entregaron a los ciudadanos de Estados Unidos también forman parte de la transferencia. Los gobiernos han estado lanzando paquetes de ayuda para que tanto personas como empresas pudieran sobrellevar esta situación tan complicada. El tercer punto son las tasas de interés bajas y es que los bancos centrales han estado instaurando hace unos años unos niveles de tasas de interés históricamente bajas. Esto ha producido que haya sido mucho más barato pedir dinero prestado, lo que fomenta el gasto y la inversión. El cuarto mecanismo es la compra de deuda y es que los bancos centrales han estado comprando deuda gubernamental a gran escala. Esto permite que los gobiernos puedan gastar más en programas de bienestar y estímulos económicos sin tener que preocuparse tanto por el precio. Todo esto ha tenido un efecto inflacionario en los mercados. Probablemente si tienes acciones o bienes raíces has visto como estos han aumentado bastante últimamente de valor. Y por último, aunque la idea de esto es ayudar a todos, estas políticas suelen ayudar a los que tienen más. Por lo que se está llevando a ver una desigualdad de la riqueza mucho más grande, lo que podría ser un problema en el largo plazo. Entonces, aunque suene genial que esté habiendo una transferencia de riqueza hacia la gente más necesitada, esto no es todo un camino de rosa. Estas acciones tienen un precio y ese precio es una deuda que no para de crecer y un riesgo económico que vamos a ver en el futuro. Aquí viene la parte chunga, porque para hacer todo esto los gobiernos han tenido que endeudarse hasta las cejas. Y cuando digo endeudarse, digo que han estado imprimiendo dinero como si no hubiera un mañana. Esto ha llevado a un aumento de la deuda pública y una situación potencialmente peligrosa. Para entender esto bien, primero vamos a entender qué es la deuda pública y es simplemente todo el dinero que el gobierno debe a entidades externas y a sus propios ciudadanos. Y vamos a ver por qué la deuda puede ser un problema. Lo primero es que un gobierno, cuando gasta más de lo que recaudan impuestos, esa diferencia la tiene que cubrir de alguna manera. Normalmente eso se hace imprimiendo más dinero o emitiendo más bonos del gobierno. Pero aquí viene el problema y es que esa deuda acumula intereses. Cuanto más debes, más tienes que pagar en intereses. Y esto lo que genera es un círculo vicioso que hace que no pare de crecer esta deuda. Además, este endeudamiento tiene un efecto dominó en otras partes del gobierno y de la economía. Por ejemplo, a medida que esta deuda aumenta, el gobierno tiene menos recursos que pueda destinar a educación, sanidad, etc. Ya que una gran parte del presupuesto se va simplemente a pagar esa deuda. Además, imprimir tanto dinero puede llevar, como hemos visto, a una inflación, lo que significa que tu dinero en el bolsillo cada vez vale menos. Y en el peor de los casos, si un país no puede pagar la deuda, este entraría en default. Esto tendría efectos devastadores no solo en la economía del país, sino en la economía mundial. Además, un alto nivel de deuda podría generar desconfianza entre otros países e inversores. Lo que podría llevar a tipos de interés más altos y menos inversión extranjera. En resumen, aunque la deuda pública podría resultar un estímulo para la economía en el corto plazo, si esta no se maneja adecuadamente, podría llevarnos a una crisis económica. Y esto, amigos, es una cosa que nos afectaría a todos. Todo esto viene porque Dalio advierte que nos estamos acercando a lo que se llama la espiral de deuda, que tiene un efecto devastador. Imagina que estás en una rueda de un hámster que no para de girar y no puedes bajarte. Pues esto sería lo mismo. Para entender esto, vamos a explicar bien qué significa la espiral de deuda y por qué podría ser tan peligroso. Imagínate que un gobierno está en una espiral de deuda pidiendo nuevos préstamos para pagar los anteriores. Esto es como si utilizaras una tarjeta de crédito para pagar los intereses que tienes con otra tarjeta, algo que no suena nada bien. A medida que pides más y más préstamos, estos se van acumulando. Imagínate una bola de nieve que va cayendo por la montaña, cada vez se va haciendo más grande y sin control. Pues con la deuda sería lo mismo. Puede llegar un punto en el que el gobierno se quede incluso sin dinero para poder pagar los intereses de esa deuda, lo que llevaría a recortes masivos en los servicios públicos. Pero esto no solo afecta a los gobiernos, sino que nos afectaría directamente a nosotros, a los ciudadanos, porque seguramente nos aumentarían los impuestos, tendríamos menos servicios públicos e incluso veríamos a una economía que no avanza. Y aquí viene la parte más peligrosa y es que si los inversores internacionales ven que un país está en una espiral de deuda, seguramente sacarían todas sus inversiones de ese país. Esto empeoraría aún más la situación y en el peor de los casos en el que no se pueda parar esta espiral, lo que entraría en el país es en default, en la situación económica más catastrófica. En resumen, una espiral de deuda es un agujero negro financiero del que es muy complicado salir y si llegásemos a ese punto tendríamos consecuencias económicas devastadoras para todos. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Pues Dalio sugiere dos opciones, la primera de ellas es recortar gastos y aumentar impuestos, lo que es políticamente impopular, y la segunda de ellas es seguir imprimiendo dinero, lo que podría llevarnos a una crisis financiera. Es como elegir entre dos males. Vamos a ver qué consecuencias tendrían estas dos opciones. Con la primera opción de cortar gastos y aumentar los impuestos, llevaría a una disminución de los servicios públicos y al aumentar los impuestos, esto llevaría a que nosotros como ciudadanos tendríamos menos dinero para poder gastar. Esto tenía un impacto en el ciudadano medio. Imagínate gastar más dinero por menos. No suena nada bien. Pues esto es lo que le podría pasar, sobre todo a las personas que tienen unos ingresos más bajos. Con la segunda opción de imprimir dinero sin parar, a corto plazo sí que podría parecer que todo va bien. Sin embargo, si esto no tiene un respaldo real, lo que nos llevaría es, como hemos visto, a una inflación o incluso a una hiperinflación. Esto también tendría un gran impacto en el ciudadano medio, ya que como hemos estado viviendo, todos los precios de los alimentos, etcétera, han costado más dinero y nosotros hemos tenido el mismo salario. Esto es lo que hace la inflación y en el peor de los casos también podría afectar a empleos, ahorros e inversiones. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros? Que tenemos que estar muy atentos a ver cómo se desarrollan las cosas, ya que si Dalio tiene razón, podríamos estar al borde de cambios económicos masivos. ¿Y tú qué piensas? ¿Estás de acuerdo con Dalio o crees que todo va bien? Esto es todo por hoy. Si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis de darle al like y suscribiros al canal. Nosotros os esperamos, como siempre, en el próximo vídeo.